El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se acercó Se ha hecho tu voluntad Señor, venga tu reino de poder El reino de los cielos, sufre violencia espiritual Solo conquistan ese reino, los que persisten con fe radical Yo cantaré, declararé, declararé, el reino de Jesús Yo cantaré, declararé, declararé, el reino de Jesús Con su vida proclamaremos, el poder de su gobierno Y como Bible es tu reino, de justicia gozo y paz Cada día lo proclamaré, no me avergonzaré He decidido ser testigo, de tu gloria y majestad De tu gloria y majestad Declarando el mensaje, Cristo es la vida, la luz y la verdad Yo cantaré, declararé, 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 el reino de Jesús Con júbilo proclamaremos, el poder de su gobierno Yo cantaré, declararé, declararé, el reino de Jesús Yo cantaré, declararé, 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 el reino de Jesús Con júbilo proclamaremos, el poder de su gobierno Yo cantaré, declararé, 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 declar El malestar, declarando el mensaje, Cristo es la vida, la luz y la verdad Yo cantaré, declararé el reino de Jesús Yo cantaré, declararé el reino de Jesús Con júbilo proclamaremos el poder de su gobierno Yo cantaré, declararé el reino de Jesús Yo cantaré, declararé el reino de Jesús Con júbilo proclamaremos el poder de su gobierno Oh yeah, oh yeah Aleluya, oh glory, glory, aleluya, aleluya Oh yes, así mismo, ¿cuántos creen en ángeles? Aleluya ¿Cuántos creen en ángeles? Subtitulado por Jgrllo Gracias.